Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Me da gusto saludarles un lunes a inicio de semana, así es que vamos a mostrarles una puntilla que queda muy muy bonita. Se ve muy muy diferente a este color azul, a este moradito. Ya ustedes me dicen cuál de los dos sienten que luce mejor. Creo que a mí me gustó más este, el azul siento que le quita vista, pero ya como quiera ustedes pueden decidir en qué color pueden realizarla. Ahora vamos a ver nuestro paso a paso y no se olviden de dejar por favor su comentario, que es muy importante para mí. Entonces vamos a empezar. Y miren amigos, tengo una tela que aún no le he puesto una base y vamos a trabajar así porque a lo mejor a ustedes no les gusta la base, pero también la pueden realizar, que es esta, miren que está aquí. Y voy a dejar alrededor de dos dedos para iniciar. Primero vamos a hacer un punto de inicio. Y tres cadenas. Tomamos hilo y ahora sí sujetamos nuestra tela. Esta ya tenemos que tener doblada. Yo no la tengo cosida porque no tengo máquina, pero si ustedes lo pueden hacer, incluso hasta con su mano la pueden realizar, ¿sale? Déjenme dar vuelta aquí. Y empezamos con un punto alto. Ahí está. Tomamos hilo y pegamos dentro de este espacio de tela. Vamos a hacer cuatro puntos altos. Ahí llevamos dos. Tres. Y cuatro. Vamos a ver la diferencia entre esta puntilla y esta, ¿sale? Voy a hacer una, dos cadenas y volteo. Tomamos hilo y dentro de esta cadena de tres vamos a pegar un punto alto. Dos puntos altos. Tres. Y el cuarto lo vamos a pegar en la cadena para que no se vayan a salir estos puntos que realizamos. Ahí está en la tercera cadenita. Para quedarnos de esta manera. Volteamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tomamos hilo y dentro de este espacio hacemos cuatro puntos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Cuatro puntos altos. Dos cadenas. Y aquí justo en la esquina. Vamos a contar un poquito. Uno, dos, tres, cuatro puntos antes. Vamos a pegar un punto alto. Uno. Dos. Tres. Tres. Y cuatro. Y cuatro. Así. Tendremos esto, miren. Así, miren. Volteamos. Dos cadenas. Y dentro del espacio. Cuatro puntos altos. Uno. Dos. Tres. 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 Y cuatro. Así. Volteamos nuevamente con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero seis puntos porque es la esquina. No queremos que se nos vaya a jalar. Únicamente aquí en la esquina. Y nuevamente repetimos los cuatro puntos altos. Ahí está. Dos cadenas. Y pegamos justo aquí donde tenemos este punto de abajo. Pegado a los cuatro puntos que realizamos sobre este lado. Y nuevamente repetimos cuatro puntos altos. Ahí van. Un, dos, tres, y cuatro. Cuatro puntos altos tendremos también. Así, miren. Volteo. Dos cadenas. Y cuatro puntos altos. Estos siempre los vamos a realizar. Los cuatro puntos altos y las dos cadenas. Porque son como una guía que se va formando. Ahí está. Ahora. Aquí en esta vuelta en la esquina. Vamos a hacer un poquito más de puntos que vamos a hacer normalmente. Vamos a hacer tres cadenas. Tomamos hilo y pegamos un punto alto. Uno. Uno, dos, tres cadenas. Y un punto alto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tres cadenas. Y un punto alto. Tres cadenas. Un punto alto. Tres cadenas. Y un punto alto. De estos vamos a tener aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco. Solo porque es la esquina. Normalmente estaremos haciendo cuatro. Entonces, una, dos, tres cadenas. Y pegamos aquí en el último punto de los cuatro. Pegaremos con un punto deslizado. Entonces, vamos a continuar haciendo esto. A ver, se nos cayó nuestra puntilla. Ahí está. Ahora, con punto deslizado vamos a subir. Uno. 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 Y tres. Volteamos. Empezaremos con uno, dos, tres cadenas. Y pegaremos en el primer punto alto. Y dentro del espacio, haremos un punto alto. Dos puntos altos. Tres puntos altos. Y dos cadenas. Estas dos cadenas pegaremos con medio punto aquí, miren, en el punto alto. Y empezamos nuevamente dos puntos altos. Uno. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Cuatro puntos altos. Dos cadenas. Y pegamos medio punto. Así, miren. Nuevamente dos cadenas. Un punto alto. Dos. Tres. Dos. Tres. Cuatro. Dos cadenas. Medio punto. Dos cadenas. Un punto alto. Dos puntos. Tres. Y cuatro. Cuatro puntos altos. Nos va a quedar más o menos así, miren. Se ve bonito. Y el último lo pegamos aquí. Con un punto alto. Tres cadenas. Y pegamos aquí, miren, en este punto. En el primero de los cuatro. Y nuevamente aquí. Dos cadenas. Y cuatro puntos altos. Uno. Dos. Tres. Tres. Y cuatro. Y ahora tenemos esto, miren. Cómo se ve bien, bien bonita. Ustedes me dicen qué opinan. Esta es solo la esquina. Ahorita vamos a ver lo que continúa hacia adelante. Son dos cadenas. Y vamos a dejar más o menos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete puntos. Ahorita porque es casi la esquina. Siete puntos. Y vamos a pegar cuatro puntos altos a la tela. Ahí llevamos. Dos. Tres. Y cuatro. A ver, este me salió un poquito más arriba. Si les llegara a salir así tienen que corregir porque si no se va a ver chueco. Ahí está, a ver. Es un puntito antes. Y pegamos. Ahí está. Volteamos. Y aquí vamos a empezar a hacer nuestro segundo motivo, pero dos cadenas. Un punto alto. Dos puntos altos. Tres. Cuatro. Y volteamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ios. Ya ven que en la esquina hicimos seis. Pero aquí únicamente cinco. Son dos puntos altos. Tres puntos. Y el punto número cuatro. Así. dos cadenas y pegamos 2 4 6 8 más o menos la distancia que vamos a estar dándoles son 10 puntos 10 hoyitos pero ahí si ustedes pueden considerar la distancia porque es de acuerdo la tela que ustedes tengan yo le voy a dar estos 10 puntitos pero ya ustedes pueden considerarlo cuatro puntos a la tela y tendremos esto volteamos dos cadenas un punto alto dos puntos altos 3 y 4 así 12 cadenas únicamente y pegamos lo que les mencionaba aquí nada más pegaremos 3 puntos altos 3 cadenas tres cadenas un punto alto tres cadenas un punto alto ahí está miren serían nada más cuatro puntitos uno dos y pegamos punto deslizado así tendremos esto subimos con punto deslizado uno dos tres y volteamos y aquí empezamos a hacer esta puntada final que son dos cadenas o bueno aquí si pueden considerarlo porque quizá a lo mejor que pudiera jalarse así es que ustedes pueden ver si dan una o dos cadenas depende como vayan avanzando y un punto alto recuerden van cuatro puntos aquí dentro uno uno dos dos tres y cuatro dos cadenas medio punto dos cadenas cuatro puntos altos uno dos tres tres y cuatro tres dos cadenas dos cadenas a ver me faltó una y medio punto dos cadenas y cuatro puntos altos uno dos tres 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 y cuatro así miren tendremos esto y el número cinco lo pegamos aquí en el punto alto entonces ya tenemos nuestros dos motivos miren como lucen ahí está dos cadenas pegamos un punto alto dos dos cadenas un punto alto dos puntos altos tres cuatro y dos cadenas ya saben voy a estar dejando diez puntos que son dos cuatro seis ocho y diez tres y pegamos cuatro puntos a la tela van dos tres y cuatro y tenemos nuestras dos primeras primeros motivos terminados ustedes me dicen sale qué opinan cómo se ven que pudiéramos mejorar entonces vamos a dar toda la vuelta y ya les muestro el cierre y miren les voy a enseñar el final con este color para que puedan ver la diferencia sale ya que tenemos esta última parte miren me va a quedar exactamente un motivo completo este espacio y este espacio y este espacio y este punto lo voy a pegar aquí justo donde iniciamos y con punto deslizado voy a subir uno dos y tres volteo y dos cadenas un punto alto tres cadenas un punto alto tres cadenas un punto alto tres cadenas un punto alto así y para cerrar dos cadenas ya saben que por lo regular cuando vamos a pegar siempre es con punto deslizado así es que lo realizamos miren de este lado punto deslizado punto deslizado y tres puntos deslizados así volteamos y empezamos con dos cadenas lo mismo un punto alto y los puntos que van aquí esto los voy a realizar porque ustedes ya saben cómo los hacemos entonces los hago al igual que aquí ya les muestro el cierre y miren ya la terminé de hacer pero que creen que el hilo no me alcanzó así es que para mostrárselas completas le puse un pedacito de hilo de otro color ustedes la van a hacer del mismo obviamente pero miren quiero que vean cómo me ha quedado a esta parte a esta y lo único que hacemos es pegar con dos cadenas en este punto deslizado y hemos terminado ahí se ve la diferencia porque es otro color pero ya cortando ya no se va a notar aún nada entonces ustedes díganme qué opinan qué les parece yo siento que es muy sencilla es muy fácil de realizar sobre todo para aquellos a los que apenas están aprendiendo entonces esta es nuestra puntilla de hoy y por favor déjenme sus comentarios adiós